Siempre antifascistas, siempre antirracistas. Parálisis mental, escoria cerebral, mala mierda, reaccionarios, que resulta todo lo que puedas sacar, siempre me da libertad. Mala mierda, reaccionarios, que resulta todo lo que puedas sacar, siempre me da libertad. Qué difícil es hablar con la pared, mi guapa estúpida, tu sonofobia, atento a comprender que tu ambasividad se pueda responder. A la mierda, reaccionarios, que resulta todo lo que puedas sacar, siempre me da libertad. A la mierda, reaccionarios, que resulta todo lo que puedas sacar, siempre me da libertad. A la mierda, reaccionarios, que resulta todo lo que puedas sacar, siempre me da libertad. A la mierda, reaccionarios, que resulta todo lo que puedas sacar, siempre me da libertad. A la mierda, reaccionarios, que resulta todo lo que puedas sacar, siempre me da libertad. A la mierda, reaccionarios, que resulta todo lo que puedas sacar, siempre me da libertad. De libertad, libertad. ¡Libardo, antifascista! Seguiré en mi condición de radical Gritaré nazis nunca más ¡Eso ya voy! ¡A la mierda, reaccionarios! Me lo subo todo lo que puedas labrar Siempre me da libertad ¡A la mierda, reaccionarios! Me lo subo todo lo que puedas labrar Siempre me da libertad ¡A la mierda! ¡A la mierda, reaccionarios! 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 ¡Aplausos!